Cambio de escenario veloz en el Madison Square Garden, estamos en Nueva York, acaban de actuar Gloria Estefan, Jennifer Hudson, Guido Marini, pero en media hora empieza la misa presidida por el Papa y entre el público también pasan cosas, pero sobre todo pasan en el escenario. Monseñor Guido Marini, ceremoniero del Papa.